hola muchas gracias a michael por su generosidad otra vez de permitirme hacer algún comentario aquí en sus memorias del sundoco quiero darle también las gracias a ustedes por la bienvenida que tuvo el comentario que hice anteriormente sobre la escritora italiana natalia jamesburg hoy quiero hablarles sobre una de las mejores lecturas que tuve el año pasado se trata de este libro de jenny of y departamento de especulaciones es un libro de la editorial libros del asteroide es un libro muy curioso extremadamente curioso tiene traducción al español de eduardo y en verdad es el único libro de esta autora que está traducido al español porque es una autora joven pudiéramos decir está alrededor de los 40 años en estos momentos es una profesora de programas de escritura creativa en los eeuu es estadounidense y generalmente se ha dedicado a escribir para niños y crítica también y esta es su segunda novela la primera novela que escribió se nombra last things las últimas cosas es del año publicada en el año 2000 no está aún traducido al español y publicó este año en el año 2020 publicó su última novela que se nombra weather pero tampoco aún ha sido publicada al español pero ésta que está aquí afortunadamente muchos lectores que leen en español podrán tener la dicha de conocerla no es una novela que mastica de una manera extraordinaria el dolor de una infidelidad una traición matrimonial no ella tiene una relación que considera especial con su esposo tienen una hija viven en nueva york en condiciones especiales también ella trabaja para es muy similar a su vida no quiero decir que sea autobiográfica esta novela pero las condiciones que se describen es profesora de escritura creativa en un college en una universidad y su esposo trabaja en en la en una emisora de radio también como como programador como director como locutor también no entonces acá no tenemos otra historia que no sea cómo se procesa cómo se deglute una infidelidad y cómo esta mujer con que está completamente inmersa en lo que ella piensa que que ha sido una vida que ha logrado paso a paso con su pareja a través de una relación que comenzó con cartas que venían precisamente con ese mismo remitente departamento de especulaciones así fue como comenzaron su relación se viene abajo de momento porque simplemente él encuentra a una chica mucho más joven que ella una persona joven y para que tengan una idea cuál es la el tratamiento que ella le da a su esposo antes de este momento los voy a leer un pequeño fragmento que dice mi marido es universalmente conocido por su bondad siempre está enviando dinero a los afligidos por misteriosas enfermedades o limpiando el camino de entrada del vecino loco o saludando efusivo a la chica gorda de right eight es de ohio eso significa que nunca se olvida de darle las gracias al conductor del autobús o que nunca empuja a quien espera delante de él en la recogida de equipajes tampoco lleva una lista de toda la gente que lo ha enfurecido en un mismo día la gente tiene buenas intenciones eso es lo que cree pero entonces cómo es posible que se haya casado conmigo porque yo odio mucho y con gran facilidad odio por ejemplo a los que se sientan con las piernas separadas a los que dicen que rinden al ciento por ciento a la gente que se define como desahogada cuando en realidad es vergonzosamente rica juzga usted demasiado me dice mi psiquiatra y lloro durante todo el camino de vuelta a casa mientras le doy vueltas a eso en este pequeño párrafo bueno pues hace toda una caracterización del esposo y de y de su personaje al mismo tiempo no entonces a cómo se cómo se concilian cómo cómo ella trata de entender lo que ha sucedido porque es una mujer inteligente es una mujer que es una intelectual es profesora universitaria pero evidentemente no puede procesar una infidelidad de esta manera no sobre esas son las bases que se mueve toda la novela cómo se va de deconstruyendo ese matrimonio a través de la novela no tienen una hija ya les dije anteriormente y viven en condiciones tremendas en apartamentos en nueva york bueno pues tienen muchas chinches y siempre están este es un tema recurrente y la manera en que ella logra articular todas las historias la historia de su hermana su relación con un gran amigo es su relación con su psiquiatra porque bueno también pertenece a esta época moderna en que los psicoanalistas y los psiquiatras están presentes en la mayoría de las vidas es sencillamente fenomenal es una novela que si yo tuviera que decir cómo la catalogo bueno pues diría que es hipotalámica ella escribe lo que va sintiendo describe todas estas sensaciones que tiene todo lo que quiere entender se auto se auto analiza al mismo tiempo que se auto destruye todo durante su investigación de por qué el esposo ha sido capaz de ser infiel de esta manera que fue no que para ella fue catastrófica y también por supuesto la solución que encuentra que es a toda costa no renunciar a su esposo porque lo ama quiere seguir con él quiere tener una relación y bueno pues deciden abandonar el lugar donde viven e irse a vivir al campo les digo una de las mejores cosas que he podido leer en los últimos tiempos departamento de especulaciones no es casual que lo haya leído después de este libro que es una de las novelas de city hosped también escritor estadounidense el verano sin hombres que casualmente también trata sobre una infidelidad sobre un matrimonio que atraviesa una situación difícil pero en el que se encuentran soluciones diferentes para lidiar con todo este proceso que si tuviera que darle un nombre diría un trauma por supuesto un proceso traumático un proceso de duelo porque hay una parte de la relación que ya no existe más verdad entonces en el caso de city hosped que fue otra novela también que leí por esos tiempos el esposo le pide una pausa después de más de 30 años de matrimonio sencillamente le dice que necesita una pausa necesita un descanso de lo que ha sido su vida hasta ese momento y por supuesto eso la deja digamos que estupefacta ya no puede entender lo que está sucediendo pero su reacción es abandonar e irse a vivir con su madre o cerca de su madre donde reside su madre en una residencia para personas mayores muy cerca y tratar de reiniciar una vida pero al final termina bueno pues perdonando al esposo que finalmente termina por buscarla no en el caso de city hosped comienza la novela diciendo poco tiempo después de que él dijera la palabra pausa me volví loca y tuvieron que ingresarme no dijo no quiero volver a verte más ni se acabó pero después de 30 años de matrimonios de matrimonio sólo me bastó escuchar pausa para convertirme en una lunática cuyos pensamientos explotaban rebotaban y chocaban entre sí como palomitas de maíz saltando dentro de su bolsa en el microondas son dos obras completamente distintas dos maneras muy diferentes de enfrentar algo que es un proceso que yo considero que es típico de la adultez una infidelidad de adultez no no estamos hablando de infidelidades de adolescencia el novio de una amiga el amigo de mi novio cuando estamos en en temprana edad no se trata de proyectos de vida en común historias de vida que de momento se ven trucadas por por una situación como esta no casualmente por esos tiempos en que estaba leyendo esto también vi una película que es una de las películas que mejor he visto que refleja una situación también de infidelidad y se trata de fences fences que es una película de denzel washington donde él también es el protagonismo el protagonista que se nombra troy si 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 mal no recuerdo y mantiene una relación con su esposa que en este caso está encarnado el personaje por viola davis que su nombre es rose en la película y las soluciones la representación de lo que es es el hecho de cómo enfrentar como como dije anteriormente cómo masticar todo el tema de una infidelidad ya en una edad y en una relación establecida funcionan de una manera increíble yo les recomiendo muchísimo las dos novelas sí pero especialmente esta novela de jenny offel que es sencillamente exquisita me encanta leer autores que están que no tienen tantas publicaciones y que de repente aparecen con una obra así que comienza a marcarlos dentro de todo el universo literario quiero terminar con una pequeña cita que ella hace al final de casi en el final de la de la novela donde ella describe como como contestarle a alguien si esa persona te pregunta si es importante para ti no es importante si alguien te pregunta cuál ha sido tu momento más feliz que reflexiones no solo sobre la pregunta sino también sobre quién te la ha hecho si te la hace alguien a quien quieres es justo inferir que esa persona confía en aparecer en la vocación que ella misma ha propiciado pero si fueses injusta y además tuvieras un corazón perverso podría ser que olvidarás ese hecho tan elemental y entrañable y te refirieras en cambio a un momento en que vivía sola en el campo y nadie necesitaba nada de ti ni siquiera amor y entonces podrías decir que fuese tu momento más feliz pero si lo hicieras hablar del momento más feliz haría infeliz a la otra persona a la que siempre quieres ver feliz bueno pues ahí les dejo estas dos recomendaciones y muchísimas gracias y Michael vuelve muy pronto